Precisamente como se me hizo Freddy, con Freddy Navas y con muchos de ustedes, ahí está la verdad. Esta representación de hoy, comunicadores, yo le agradezco mucho a Dios porque me pedí por Jaime Avellano, y para recordar un poco, el día, lunes o martes creo que cae preso Jaime Avellano, ante la insistencia de muchos de ustedes que me decían que me saliera porque me iban a meter preso, el día a día me tuve que salir, escondido, con esa mochila, la misma, el pasaporte y una sola murada, como la mayoría de los que estamos viviendo. Obligué a mi esposa, a un niño de tres años, de cuatro de once, a pasarnos a las tres fronteras. Eso es un pecado. Y lo que estoy haciendo en BTN Noticias, no me da la satisfacción personal, ya les he explicado que no me interesa un cargo de cólico. Si me hubiera interesado, me hubiera quedado en la vida, y estuviera bien. Esto es cuestión de dignidad, es cuestión de amor propio, es cuestión de ser cristiano de verdad, no es palabra, esta es cuestión de ser de amada, de carada, o de tener un amor con nuestra amada. Por eso es que seguimos insistiendo. A pesar de las restricciones, a pesar de la ingratitud, a pesar de las calumnias, estas últimas dos semanas, no sé si ustedes lo han podido ver, por la entrevista que veo, quedo en la cara, la loca, la loca, en el programa, o sea, ha distraído la presión del normal de Santiago para que no se haya conocido. Si ustedes lo han podido ver, que no se han podido ver, el que manipula a la nova Santiago por si no está apenas lo conocido, hasta hoy, hasta hoy, lo quita finalmente, y luego, pues lo agarra. Ok, ok. Entonces, digo, ¿se da miedo? ¿Es algún interés que tiene y que no nos juntemos en el resto? Bien, desde el 2018, yo creo que antes, un grupo como el que está presente en día de hoy, no se había perdido. Y como dijo Freddy Navas, miren, lo bonito es pasear, venir, escuchar, conocer, tomarse una foto, y luego cuando nos vamos para la casa, ¿qué? Se termina una cosa, hasta ahí llegamos. Tratemos de hacer la diferencia y hacer las cosas diferentes para que consigamos resultados diferentes. Aquí nomás en Washington, para allá queda, ¿verdad? Otros vienen a hablar en nombre del pueblo. Y dicen, no, sanciones no. Porque vas a fregar al pueblo, porque no estás fregando al pueblo ya. O sea, otros vienen a decir, vamos a ir a elecciones, aunque estén a mí, porque esto es lo que hay. Otros dicen, hay que aceptar. Les hago la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? ¿O quieren una Nicaragua diferente, libre, libre de sandinistas y sandinistas? ¿Quieren realmente eso para Nicaragua? ¡No! Por eso es que seguimos luchando. Por eso es que estamos acá. Tenía otro discurso, otras palabras, pero me ganó la emoción de Jaime, del papá de Gerald Vázquez, que está aquí ese hombre. Pues se acaba de ir, 26 horas manejaron desde Miami para estar hoy aquí. El tranche de Miami, del gordito Milton, que ustedes vieron ahí. Ese hombre, desde que yo vine la primera vez aquí a Estados Unidos de la corporación, me invitó al primer aniversario de la marcha de las cruces. ¡Allá estaban toditos! Recogían dinero, ayudaban para comida, mandaban a Masaya, mandaban a Managua, mandaban a Puerto Rica. Los recibían a todos en Miami. Hoy, un gran discurso, está poniendo una contramarcha el día domingo. ¿Qué les cuesta? ¿Y saben cuál es el problema? Que los que le están poniendo la contramarcha, tienen dinero y abren de unidad. ¿Cuál unidad? No la hicieron en Nicaragua y vienen aquí a Estados Unidos a Miami y tampoco la hacen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos cambiar? Comprometiéndonos aquí. Dejaran sus números telefónicos, dejaran su información. Esto nos puede terminar. Cada representación de cada estado que hemos ido y donde vamos a ir, tiene que haber un grupo trabajando por un objetivo. Todos nos vamos a pensar igual. Pero por lo menos, ustedes escucharon de las cartas, ¿verdad? Que hemos estado mandando a Washington, a Senadores, a Congresistas, a la Casa Blanca. Es la primera vez en la historia que el pueblo de Nicaragua, ustedes aquí en Estados Unidos, están diciendo a los gringos, ¿saben qué? Esto es lo que queremos. Primera vez, nadie nos había dado esa oportunidad de llegar a la oficina con nuestras cartas, con nuestra firma, con nuestro nombre, diciendo, queremos esto. Y el primer punto era que declaren a ese denocida criminal y asesino partido, partido, pandilla de delincuentes que es el Frente Sandinista, como una organización criminal y terrorista. Segundo, queremos que los sandinistas que han entrado a Estados Unidos, que se han burlado de la generosidad de Estados Unidos, que han sido cómplices de las muertes, persecución, violación a los derechos humanos, y han mentido al entrar a Estados Unidos, sean detenidos y deportados a Nicaragua, que oigan a bañar con su comandante. Queremos que se revise todo aquel prestanombre y testaferro que mandan dinero y lavan dinero y se los mandan a todos los sandinistas en Nicaragua. Queremos eso. Queremos que haya la posibilidad, por lo menos serio, de desplantearles al gobierno que se puede congelar el Tratado de Libre Comercio. Si no da apertura democrática, si no hace las cosas que tiene que hacer, porque no es posible que sigamos solo pujando, solo aguantando, solo recibiendo. Tenemos que pasar de la defensiva a la ofensiva. ¿Quién dijo miedo? Una generosidad nuestra con esas cartas que ustedes han enviado y si no las han enviado, ahora, hoy es el último día. Queremos, estamos solicitando, desde antes que lo anunciaran, estamos solicitando que todos los nicaragüenses que estamos aquí, no porque queremos venir, como dijo el doctor Eric Drogman, de la línea general. Es porque nos forzaron a venirnos. Estamos aquí, no porque queremos, sino porque hay una pandilla de delincuentes en Nicaragua, donde el que gobierna es un narcoestado. Es una banda criminal que no se queda ni en Caracas, ni en La Habana, ni en Managua. Va todavía más lejos, a Moscú, Teherán, Pekín, Pyongyang, y ¿qué sabe qué otra? Otros países. Esos son los cinco puntos. Es la primera vez, y les agradezco a todos ustedes que hayan mandado su carta, y si el que no la han mandado, hoy todavía no puede ser. Y con este grupo que ustedes están viendo acá, tenemos que buscar la manera de juntarnos, sumarnos, sumarnos. Señores, si ustedes han escuchado, cuando lo decía Jaime, el Jaime relleno a la Nación, y lo repetía yo en la corporación, ahora en vez que hay en la noticia, el pueblo de Nicaragua, en su mayoría, jamás ha sido sandinista. Jamás. Y lo que estamos aquí, cuando levanten la mano el bus sandinista, ¿qué hay que infiltrar aquí? ¡Ah! ¡Que eche huevo! Vamos allá, ¿cómo se ponen bravos en Nicaragua? ¿Verdad que es bonito? El sandinista siempre ha sido cobarde. Siempre ha sido cobarde. Ellos saben que en mayoría, con la policía, el ejército, los paramilitares, así echan huevo. Pero solo, cara a cara, jamás. Porque violar a muchachos, violar a muchachas, caer en las pandillas, echar preso a un sacerdote y a un obispo, eso es de cobardes, como siempre lo ha sido. Daniel Ortega y toda su patria de sandinistas. He dicho. Gracias, licenciado. Gracias por su mensaje. Y no es para menos, después de escuchar ciertos testimonios, que no se nos vayan a salir a nadie. De verdad, es algo que se saca los lagos, es algo muy emocionante de escuchar todos estos testimonios. Y aún hay más. Tenemos un joven, José Santos, del grupo Guarda Barranco. Arriba los estudiantes. Los tranqueros. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy José Santos Sánchez de Masaya, Boricó. ¡Bien! 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 Primero, quiero agradecer a Dios que nos ha permitido salir de esa ergástula de la dictadura. Luego, agradecer a mucha gente porque siempre estuvo pidiendo por la libertad a los presos políticos. En especial, a don Paulito Puebla que aguantó muchas veces a mi madre solicitando a ver qué se podía hacer con mi libertad. Lo otro es que estoy muy agradecido por esta invitación que nos hicieron al grupo Guarda Barranco que está en Mérida porque siempre estamos escuchando de unidad de que un áfano y yo siento que como que hemos perdido el objetivo que es sacar a la dictadura de Nicaragua. Y la única forma que vamos a hacerlo es como dijo una vez aquí nuestra presente compañera Zayda Hernández esta revolución será de todos o no será. y si estamos desunidos no será. Queremos regresar a Nicaragua porque nuestro corazón está ahí. Queremos estar con nuestra familia que todavía está ahí. Pero para eso no tiene que existir ni una gota de sabinismo en Nicaragua. Así mero. mi otra vez queridos hermanos que como decía Don Paulito Cuevas yo estuve detenido tres veces y la última vez tuve tres años y tres meses y estuve en la cárcel de máxima seguridad que le conocen como la 300 y yo quiero hacer esta denuncia porque vi muchas violaciones a los derechos humanos de los presos comunes y más de los presos políticos. Pero quiero referirme especialmente a Margui Vargas el cachorro. Nosotros salimos expulsados el 9 de febrero pero como unos 15 días antes de esa salida yo vi como golpearon hasta desmayarse a Margui Vargas. Yo lo he conocido a Margui y sé que es un hombre fuerte es un hombre sólido pero fíjense que me hicieron llorar de tanto cuerpo y nos amenazaron a todos los que miramos. Después que estuvo llorando con los grilletes en los pies y en las manos agrodillados y varios guardias funcionarios de la 300 golpeando se desmayó porque ya no aguantó el dolor. Sé que muchos pasamos esos atropellos que hizo que está haciendo todo el servile de Daniel Ortega y es necesario que hacemos nuestra voz también por ellos por ellos que están sufriendo en las cárceles no solamente los presos políticos también los reos comunes. Yo recuerdo que escuchen esta anécdota que les va a dar gracias pero fíjense que un policía me pegó en el estómago me sacó el aire porque le dije chayopano a los tales arbolatas que ha hecho la vieja la vieja bruna como le conocemos porque lo es porque le dije chayopano me pegó en el estómago y me dice no le tiras así son árboles de la vida hasta donde llega la estupidez del servilino y así son todos los arbinistas por eso tenemos que librarnos de los arbinistas en Nicaragua y en este país así como decían nuestros hermanos somos unidos y de la mano de nuestro señor Jesucristo es que vamos a ver libres a nuestra Nicaragua para poder volver con nuestra familia a nuestra tierra yo te bendito en el nombre de Jesucristo gracias José Santos por su palabra y por la mala experiencia tanto la suya como lo que fue testigo de lo que sucede en esas cárceles tenemos a otra persona que también quiere dar un mensaje Richard Solís él es viene representando a la Costa Caribe hoy nació algo aquí que no quiero que esto deje de ser lo que va a ser hoy hoy vamos a marcar historias toditos aquí discúlpenme que les voy a robar un poquito de tiempo porque traigo a más de mil personas en línea que tienen que verme hoy que yo vine aquí hermano a la Costa Caribe hoy a la Costa Caribe hay un canal así es como a decir un hombre me dijo que no le quiera aquí no lo voy a leer porque no tengo tiempo hay tantas cosas que tenemos que ver pero ¿saben qué? estoy contento de verlo aquí ahora hay más de 100 personas a esto voy a contarnos siempre y algo a ver después de ver el porqué estoy contento de ver estoy madrita de pensipatía no vengo a la bandera de Carago porque tengo la bandera de Estados Unidos me la regaló un primo mío de un soldado que comió en Irak defendiendo la libertad de este país mi primo me la dio antes de morir tres veces antes de morir me la dio a mí y la carne de quiera que voy la Nicaragua la dio a clavar en mi sangre es una gran gran unión de cualquier persona ahora lo que vinieron es que se enamora Nicaragua viajaban entre ustedes de los bares no vinieron cualquiera vinieron pesajeros eran Nicaragua y estaban y estaban los luchos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ustedes saben, ya saben que soy yo también. Ustedes no reconocen a mí, pero si les hicieron algo, a lo que ustedes ya van a hacer, si hay que saber en este caso, nosotros hemos estado trabajando, pertenece a un movimiento democrático occidente en Costa Rica, desde el día cero que estamos en embajadas. Mañana, ¡vamos en embajadas! Mañana vamos a estar ahí, vamos a hablar con un determinante persona, la hemos votado, nos quieren hacer una compra madre en Costa Rica, pero vamos a estar ahí, no importa que lleguen mil euros, si estamos diez, somos diez de corazón que estamos ahí, somos diez Nicaragüenses, de verdad, que queremos Nicaragua, que queremos un cambio, de verdad. A los malarines les prometí, ellos están desesperados, y les prometí, yo vaya ahí, yo vaya ahí, han estado chateando, ¿qué está pasando? No te preocupes, aquí está el hombre, aquí no se me va a dar nadie hoy, aquí no se me va a dar nadie, porque hay mucho trabajo que hacer, no solamente hay que sentarse y escucharme a mí, o escucharme a ustedes, ¡son ustedes! Yo vi como la diferencia cuando llegué a usted, ahí en Washington, ahí lo vi toditos, vi la amistad de los hermanos ahí, no podían quedar un papel, y sentados en la presa, los dictos, el poderoso, comiendo, ni siquiera saludaban, la certidumbre de los técnicos, saludaban a todo el mundo, ellos no podían ver a nadie, no les importaba el desesperamiento que tenían estos muchachos, de llenar los papeles que necesarios, de los secretarios, y eso es todo, y ustedes, ¿dónde están su familia? ¿dónde están? ¿saben qué? Si ustedes se mantienen juntos, ustedes van a salir a su familia, y vamos a regresar a Nicaragua, porque también, el día de que está aquí en Nicaragua, vamos todos a Nicaragua, Nicaragua es de nosotros, Nicaragua es de Nicaragua, miren, voy a hacer muchas cosas, yo vine aquí, hace 30 años, un febrero, cuando vine acá, y acá, no hice nada, no hice nada, y a mí a mí me dicen, No hiciste nada, porque era el hombre ahí. ¿Saben qué? Esperé mi tiempo. Mi abuela me dijo, hijo, vete a ti que van a matar. Los políticos me van a matar. Yo he leído muchísimo. Van a morir. Y miren, lo primero que esconde que vi morir. Vi morir cerca de los de León. Y nos apareció uno de ellos. Me dijo, hermano, nos están matando, nos van a casar, nos van a exterminar. Eso pasó. Fue una traición la que hubo. Fue una traición la que hubo. Y nosotros vamos a pedir el despido a Daniel Otega. Nosotros vamos a pedir la cabeza a Daniel Otega. A Daniel Otega, en el judicial, no me he indicada. Para que te lo mueva, no me he indicado. ¡Eso es lo que es! 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 Aquí hay 11 personas. Dizón, un día me dios le digo, hay unas carachas en el cante. Me dios, me dios. ¿Cuántas dios le dios? Fui como 11. Apoyen 1100, dicen, ¿por qué? Porque cada una que sale de luz, hay cien escondidas. Hitler me dios, que es la persona que le escucharon al primer coche que en un discurso. Y en tres meses, Hitler venía formada una juega. Le obligaron a algunos de los SS, a algunos de los diarios, a algunos de ellos. ¿Por qué no somos un poder convierte en el poder? Ustedes siempre nos van a poder curar. ¿Por qué? Si no está, todavía no es un diario. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No es ningún gobierno nivel Governador de andes, en Estados Unidos. Es responsabilidad de nosotros para crear la verdadera democracia de la agua. Eso tenemos que hacer. Nosotros no tenemos nada. No tenemos ni sin miedo. Con Cristo, este. Con Cristo antes del 17. Fue eliminado por un ejército poderoso. Y ustedes ya saben la historia. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. lo que tenemos bloque, está en cada uno de nosotros, lo que nosotros queremos en este país nos ahorramos, yo creo que es un monopodo, no digo miedo que es un monopodo, eso lo voy a decir, pero le dije que era una vez, se estaba en un acero, en un choc de chacleta, le dije que iba a estar en el Yankee Stadium y no sería mundial, cuatro años más tarde tenía mi equipo favorito, nombrado la tarta contra el Yankee Nueva York, yo iba con los Yankees pero voy a ser mundial, y de ese día le dije, yo compito en lo que sé, y si vieran a este país, algo va a pasar, he pasado 30 años aquí, viendo, curré que no volví a Nicaragua, ni se cumplió ni siquiera, yo sabía que estábamos ahí, y fue mi culpa de todo esto, el viejito nos enfrentó a él en la calle, y no nos apoyábamos, no nos apoyábamos, te voy a decir la verdad, no es culpa del señor que te escuchamos en el cárcel, el presidente de nosotros que nos murió, por la noche fue a la calle, nos enfrentó a Dios en Vega, y no nos dábamos cuenta, ¿por qué? todos teníamos mierda en la bolsa y nos valían mal, de lo que estaba pasando en Nicaragua, pero ¿qué? hay todas las consecuencias ahora, ¿qué es lo que voy a volver a hacer nunca? no importa que seas el pan, su primo, y el de la humildad, hay que estar a la calle de una vez, y no vamos a tener el cuento, y muy pronto la arena, ahora, les propongo algo, hagamos una mesa aquí, vamos a hacer algo, necesitamos hacer algo rápido, tengo un ministrado por todos lados, aunque no me lo crean, y me doy cuenta todas las cosas, en la reunión de hoy, viste a los apuches que serán tuyos, y se lo dije a los lobos a yo, entonces nosotros los lobos a los lobos, te van a atacar, van con eso, antes que hablaran yo ya sabía lo que tenía, porque ¿saben qué? ellos creen que somos inteligentes, pero no van a poder con nosotros, yo les tengo que aplaudir a todas las organizaciones, y una de las cosas que les voy a decir, el poder nosotros es el silencio, cajémonos y hagámoslo, hagámoslo, si no hay que decir que nosotros quieran, si no hay que decirlo, si no hay que decirlo, si no hay que decirlo, hoy van a hacer, lo que nosotros ya tenemos que en la calle, ya no estamos hablando por tanto tiempo, ellos están al serpito de hacer lo que van a venir, van a darle dinero, les van a dar un montón de millón, se están llevando todos los presos políticos para allá, los que no van a firmar, llamándolos, y ponerlos a la sociedad de la muerte, y el día de hoy me la pasaron a mí, y yo comencé a hablar con ella, y me cortó, ¿por qué? porque ellos, están haciendo una trama, están haciendo una trama tremenda, ¿para qué? para tener a todos los presos políticos firmando, que ellos son las oposiciones, ellos no son ninguna oposición, tenemos oposición en Nicaragua, tenemos oposición realísima, a como le dije, a la gente que se van a ver, y hablamos más líneas, tenemos todo, tenemos técnico, hay un preso político, que me dio el nombre, y es de masaje, que me dio ese masaje, tío, él lo conoce tal vez, ese malo está mal, y ahí hemos estado, en el aconsejo, acá el medio día, tiene los pinos amados, y tiene azúcar, hoy está el malo mal, y vamos con sácer también a ese hombre ya, y si yo los presos políticos tienen, o un dinero, o algo fuera, le interesa a el pueblo, ahí me le mandaba que sea 50 pesos, pero esos malos no interesan a nadie, le interesa a los de ellos, pero que sí lo han querido, ellos no tienen miedo a los pueblos, porque aquí el pueblo despierta, y el pueblo desaparece, eso es lo que vamos a hacer, en el mundo, ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva el Carabas! ¡Aplausos! Gracias, señor Soli, por su intervención muy interesante, nos deberá que nos ha dado, un buen placer a todos los que están por acá, un fuerte placer a su panelista, a todos los que están por acá, un fuerte placer a su panelista, ¡Aplausos! 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 Y luego, antes de finalizar, este conversatorio, si alguien de la audiencia, o de alguien en particular, que tiene alguna pregunta, aplárate con ella, y la vamos a describir acá, al representante, que se ha dejado participación de la pregunta, así que, adelante, el que quiera hacer una pregunta, ¡Aplausos! 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 a la presidencia, exactamente en el punto número 2, verificación de todos los que han entrado los sandinistas, que está pasando, hay muchos sandinistas que entraron, se acaban de entrar a Ecuador, que es el mismo que están haciendo los jugadores, los venezolanos nicaragüenses, démonos cuenta, son más sandinistas los que están entrando que en comparación con los que fuimos perseguidos políticos, los que fuimos aserreados, los que lamentablemente a muchos les mandaron a sus familiares, son más sandinistas los que están entrando cuando a veces paró, y eso, los sandinistas son traidores, conspiradores y les gusta organizarse mucho, vemos que muchos de los movimientos azul y blanco, el pueblo está convocado, no da miedo, no da miedo a reunirnos, obviamente, tengamos cuidado, cuidado ellos, están planificando, organizando algún tipo de actividades que nos van a perjudicar, pues no más que todo eso, y felicitaciones a todos los que estamos aquí, ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Fuele la ruta! ¡Que se vaya el hijo de puta, no es la ruta! ¡Que se vaya el hijo de puta! ¡Viva el 19 de abril! ¡Viva! Pues miren, rapidito, porque no quiero cansarlos, también ya hablamos 12 personas, pero bueno, rapidito, ese esfuerzo de denunciar a los sandinistas que están entrando, creo que lo podemos tomar en serio porque no sabemos realmente las intenciones de Daniel Ortega de mandar a esa ministra y de gente que cometió crímenes, violaciones a los derechos humanos y que verdaderamente no le sirve a esta sociedad, a este país. Vamos a seguir insistiendo y la próxima semana vamos a tener unas reuniones en Washington este lunes, martes, miércoles y jueves y precisamente vamos a llevar esos cinco puntos y esa pregunta que haces acerca de los salinistas que están entrando como Pedro por su casa y que realmente deberían preocupar a Estados Unidos porque atentan contra la seguridad de esta nación y por supuesto no vamos a estar tranquilos nosotros no estamos allá ni en Costa Rica y ahora vienen para acá no nos podemos permitir muchísimas gracias hay otra pregunta ¿alguien? ¿alguna otra pregunta? aquí está el comandante desconocido buenas tardes buenas tardes a todos nuestros compatriotas nicaragüense y mi pregunta es para Santiago para el doctor y para mis dos compañeros de lucha ¿cuál es el miedo que estén los salinistas en los Estados Unidos? la leche no se puede conjurar con el aceite si nosotros somos el pueblo escogido por Dios para liberar a Nicaragua Dios hablará por nosotros y Dios castigará como castigó en el desierto a todos los traidores que se olvidaron de lo que vieron y de lo que sintieron del poder de Dios y aquí la lucha no es con la lengua aquí la lucha que nosotros entendemos en los libros de la muerte es con una patente del diablo contra Dios y lo que hace que usted quizá podamos tener el sobrador rodilla impelible al viedad ahora que le dices que pido a nadie y pido a las reyes cuando el vienes no podemos más que queremos aquí humilde hombre tú me entendió aquí nada de los humbros no lo tengo a los humildes por no tener dinero ni por que somos vencibles como filetes de loco en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua mi reto no era el muño por tu idea de la matista pero mi padre y Dios mi Señor que es mejor con ese invocado capo antes que haya crujado y ir a parar al infierno así que Dios les bendiga y no se preocupen por lo que estamos porque cuando Jesús Cristo comenzó la batalla la comentó Sol y venció la muerte y lo dio a mí a usted y a mí así que así escucha que en qué vida es en un vacío así y es muy bueno y eso mis ancianos me califico como digo una vez que el oro el que está llenado brinda y eso significa que la verdad no se va a apuntar nunca ni los Estados Unidos ni ninguno parte del mundo porque ya no hay igual ni hombre para repetirse de lo que él dijo que la verdad lo hará libre me gustó juntado para donde es la que puso que hambre de niño y de mi persona porque fuimos a alguien que no disfrutaron lo trajo el mundo no supieron lo que fue un cine no supimos lo trajado de la pascone porque pudimos caer muy joven a las montañas para subir la violencia puna mili y democracia no democracia puna mili y democracia cuando los políticos no caben entre los bien y a los de cuadra tiene cargo que no a todos los políticos las madres culpables que caen los piratas que la repitancia de caragüent usted no sabe que no se está en un turbate de tres cuatro horas usted no sabe que hace un mal cual hombre para que no lo quede el enemigo enterrarlo a las doce de la noche y dejarlo enseñar para que su familia lo pueda recoger y de su curso por esto dejarte la sangre quiero que cada padre le le platice victoria que nosotros nos amos india y viva la contra y y espero que todos los testimonios que hemos oído no lo entre por un oído y lo salga por otro seamos odiores y hacedores para vencer el mal y aunque me hayan cambiado tengo tiempo de conocerte y aunque me diga jaymen tengo tiempo de conocerte no personal hasta ahora los conocí pero recuerdo hace siete años cuando yo tenía aquel programa un amo que le dije un día como hoy como ahora santiago dime que te pudo ayudar hermano decía a mí no te ayudé te ayudaron a mi colaborador dijo su nombre y se llamaba Leonardo y fui percullosamente y di hacer 150 horas con las iniciales de la resistencia de Nicaragüense donde toda mi familia tuvo una principal reunión en Managua así que yo quisiera y le pido adiós todas las noches mis hijos me dicen papá no se en el educado papá no hable así aquí en Nueva York y en otras partes a mí me dice el viejo del teléfono porque desde que comienzan los programas estoy trabajando y estoy con el teléfono oyendo el programa de la que ocurre oyendo el tu programa oyendo el tuyo me acuerda cuando hablaba de la democracia y le dice Fabio oye Santiago decirle por favor a tu amigo que bajen un poco el volumen que no abres ti y que le dije Santiago a mi sabrón me la se dejó el día porque hasta la no está y yo no voy a pasar aquí a tirar de flores a nadie sino lo que hemos hecho de nuestra vida y hay testigo de muchos que viene hasta el diablo y más les ha pagado que él mismo nos ha mandado matar como tenemos a nuestro comandante en una camioneta nuevecita ¿has visto que una camioneta nuevecita caballera desachada de la casa se me va a en la dirección que a mi el que lo pidió en chahuas porque no atacaron nuestros comandantes que fuera a derogar pero se enamoraron de lo que le tiraron de la mesa a todos los comandantes que fueron a firmar allí no son culpables son culpables los mismos que lo prendieron y le doy gracias a Dios que ya no puedo lo unilicé y se lo dije a mi comandante el jefe vengador jefe de la jorga instalación número uno que operaba toda docelaya vaya a regresar que usted pero yo no porque mi padre me enseñó la doctrina del capitalismo y la democracia que trabajamos es que hay dinero y le pido a Dios que pronto nos prenden los lápiz para aprender a leer así viejo como estoy me voy no con nicaragua con las almas humanas yo le pedí yo le llame la revolución viva aquel niño que digo como yo me duele de estirar amén hermanos patriota sé que ha sido un largo día para muchos vienen de diferentes estados pues acá estamos abusando un poquito del tiempo pero antes de culminar este conversatorio el quinto conversatorio llamado los patriotas quisiera presentarles Néstor el grupo de apoyo un miembro del grupo de apoyo de que también tiene un que quedaron muy bien buenas noches a todos voy a ser breve voy a ser breve porque luego de mi intervención queremos dar sus reconocimientos a una de las personas que ha venido lástima que otros tuvieron que tomar el avión antes y pues ya se fueron se los vamos a enviar por correo sé que algunos de ustedes necesitan hablar con nuestro abogado necesitan hablar con Santiago con Maril Navas y así sucesivamente con cada uno de ellos entonces les vamos a dar ese tiempo no obstante quiero alertarles antes de explicar los reconocimientos un rato quiero decirles esto vean el propósito de tener a este grupo de distintas perspectivas ok tuvimos aquí a unante desconocido escontra tenemos aquí otros escontras gente de los derechos humanos personas de los medios de comunicación de las redes todos tienen distintas perspectivas pero esta es una unión una unión que comienza y estas cartas que ustedes firmaron van para Washington las lleva Santiago entre otras personas que lo voy a mencionar como si puedo o bueno no puedo entonces le hubo una de las personas que es Santiago van para Washington van a hablar con ciertos senadores por lo tanto es muy importante que entendamos que queremos formar una lo voy a decir centro derecha la derecha pero la derecha como es no como la que ven de la izquierda que somos porque la derecha no es pericosa la derecha lo que quiere democracia lo que quiere es justicia cuando se cometen crímenes sobre todo crímenes en esa humanidad la derecha lo que quiere es el fin del santinismo como ideología porque es una ideología perversa una ideología retorcida que ha dañado por 43 años la República de Nicaragua así como en Cuba en Venezuela y otros países donde esa ideología intenta tomar raíces el santinismo no es Daniel Ortega no es el problema el problema es el santinismo es como querer decir que el problema en Cuba es Fidel Castro como querer decir que el problema en Venezuela es Maduro o es Chávez no cuando Daniel Ortega muera ese santinismo va a continuar ya sea a través de su familia o a través de un Maduro o a través de un Raúl Castro y así sucesivamente igual que en Corea del Norte igual que en China entonces tenemos que despertar a esa realidad hay una izquierda todos sabemos quién es quién es todos los mismos que siempre esa izquierda ha recibido dinero del departamento de Estado muchos millones de dólares la centro-derecha el pueblo de Nicaragua no ha recibido un centavo esto y todas las reuniones que se hacen en cada Estado es con dinero del pueblo ok y por último quiero recordarles que cuando nos acusan a la derecha de fascistas que nosotros somos fascistas que Franco en España era fascista que Mussolini era fascista pero es cierto que Mussolini era fascista pero también es cierto que Benito Mussolini al día de hoy era pro-comunista que tenía el periódico Avance en Italia era un comunista fascista y que es el fascismo y que es el fascismo socialismo igual que Hitler el nazismo que es el nazismo en alemán en español socialismo y así sucesivamente que es el sandinismo decir que el sandinismo no es una ideología puede ser un error porque el sandinismo porque el sandinismo es una ideología afortunadora entonces nos encontramos con un dilema el dilema de seguimos con el sandinismo o eliminamos proscribimos el sandinismo y si la izquierda es millonaria ahora que anda viajando por Europa y que dice que nos representa quiere irse a lecciones con nosotros con el pueblo que se vayan a ver como les va es un mensaje del departamento de Estado la CIA y el Homeland Security ellos no nos representan queremos un cambio democracia y justicia con democracia y justicia es todo lo que quiero decir vamos a pasar a los reconocidos quiero dar un aviso un aviso para los derechos humanos un avisito nada más solo es un aviso solo es para un aviso solamente un aviso buenas tardes para a todos los hermanos que son de la contra a todos los hermanos que son de la contra hay esto va para don señor Pablo Cuevas de la Defensoría de Derechos Humanos hay tres tenemos tres cuatro personas y unos datos que le voy a mandar que me acaban de llamar que acaban de llegar sobre unos muchachos que son hijos de contra de comando de la contra que están a punto de ser reportados ¿verdad? me voy a pasar y por otra hay un comando de la libertad un comandante un comandante que se llama Prayer del sector que le acaban de cortar amputar un pie ese comando está completamente grave y necesita apoyo así que cualquier hermano que quiera ayudarle a esos comandos que posiblemente si ustedes quieren hacerme preguntas a mí en la semana que viene por favor llámeme al número de Radio 15 de septiembre para la información tenemos como seis veteranos de la contra que están graves así que alguien que quiera por tanto el micro arena por favor llámeme al Radio 15 de septiembre para el número de los familiares gracias aquí aquí ok nuestro recorrido siguiente vamos a empezar y les pedimos si hay alguien en el público el llamado que se queda al frente luego le vamos a pedir que preparen las batallas ok si necesitan una mascarilla pueden pasar a la mesa de atrás o a ver si las chicas de la mesa de acá pueden pasar para aquellos que quieran una mascarilla queremos tomar un apoyo con permiso de ustedes ok los van a la cabeza seguramente pero pueden utilizar mascarillas pueden pasar por acá por favor nuestro primer reconocimiento de parte de este nuevo grupo que están haciendo que va a trabajar como un bloque y que lo sepa el departamento del estado que lo sepa vamos a trabajar como un bloque aunque no nos den dinero y se lo den toda la izquierda es la santa hernández representante de los estudiantes de aquella lucha de arriba ella representa que lo sepa el departamento del estado ella representa ella representa un grupo ella está aquí representando un grupo porque no tenemos como financiar para atraer el departamento que muchos se crearon por ejemplo tenemos a José Sánchez portavoz del grupo Hualgado Arranco no pudimos traerlos a todos ellos pidieron representación como vinieron representación José tenemos otro para Julio Pérez por su gran esfuerzo su gran esfuerzo en comunicaciones con nosotros y una persona que ha dado una cara también en nuestro equipo muchas gracias el siguiente certificado que tenemos para este nuevo bloque de derecha de centro derecha que vamos somos la oposición somos los que queremos justicia los que más quieren es para un líder prominente campesino que está aquí de representante el señor Marco Modo disculpen no está aquí no está con nosotros no está con nosotros no juzgo de mí pero sí claro no es nada no es nada no es nada no es nada aquí nos acusa nos acusa de peligroso de querer no sé nosotros creemos sanciones contingentes que queremos el uso de la fuerza inteligente para sacar el terrorismo de la guerra una organización terrorista debe ser estipada queremos reconocer donde está el señor en este momento se nos hizo el señor Jaime Arellano porque ya regresa bien en ausencia quiero anunciar que los certificados que tenemos estaban para Milton González líder de entrante de Miami de esta nueva unión bloque de centro-derecha el que el señor y el que no no va a seguir en el marco flotón vamos a esperar a ver las palabras Santiago miren definitivamente que lo que nos queda es agradecerles a ustedes por estar presente en día de hoy por haber dejado de hacer lo que tenían que hacer y estar acá en Nueva York y somos pachetos palmados por los pachetos o sea estamos en Manhattan como suena ¿verdad? más más la capital del mundo siempre ¿qué tal cuando tenemos un gran yo la verdad estoy contento ¿qué es? ya está en la quinta reunión que hacemos a nivel de Estados Unidos la primera fue Miami la segunda fue Houston Texas la tercera fue en South Los Ángeles la cuarta fue en Maryland este año quinta ahí es la sexta si nos quieren acompañar San José Montalí como no tenemos papeles todavía se va a tener que esperar un poquito la desamoración pero bueno muchísimas gracias nos avisan cuando pase los reyes donde están los reyes donde están los reyes donde están los reyes perfecto muchachos nos pueden hacer un favor los que quieran venganse todos para acá vamos a tomar una fotografía de los reyes de los reyes compañeras estamos ya casi terminando el evento así que le agradezco a todos ustedes por estar compartiendo muy hermoso una bendición hacia la unión la unión en acción la unión en acción un mensaje un mensaje a nuestros hermanos Comandos de la Libertad déjenme vamos a mostrar un mensaje a todos los Comandos de la Libertad después de haberse encontrado aquí con su hermano de lucha bueno para mí ha sido un placer estar en esta reunión y hablar unas cuantas palabras que se me vino a mi mente es recordatorio Dios les bendiga Dios les guarde y pronto vamos a ser libres Amén Dios les bendiga por ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser alza tus manos y alaba a tu Señor alza tus manos y alaba a tu Señor la gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alza tus manos y alaba a tu Señor qué gozo más grande que en Nueva York que viva el Nueva York que viva que viva que viva que viva y cuál es la ruta que se vaya el himno de puta y de que se va se van y de que se va se van que viva que viva que viva que viva que viva ¡Ni olvido! ¡Ni olvido! ¡Ni olvido! ¡No hagan delincuentes! ¡No hagan delincuentes! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Padrito Fuega! ¡Que viva! ¡Que viva Jairiano! ¡Que viva! Jairiano, aquí tenemos tu reconocimiento, pasea por acá por favor, humildemente, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Jairiano, vení para acá. ¡Alegre! ¡Dándole gracias a Dios! ¡Vamos ganando! ¡Que Dios te bendiga! ¡Venga enfóquenme! ¡Venga! 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 ¡Venga!